Estamos con Darío Doro, bueno, segundo, vamos de recorrida, segundo cable instalado en el barrio Pueblo Viejo, bueno, ¿las sensaciones? Y hasta ahora es buena lo que es parte, o sea, de internet y, bueno, y televisión, el tanto internet acá es bueno porque, bueno, permite el acceso por trabajo y otras cosas más que también tienen que ver con el estudio de los chicos, y eso yo acá no lo tenía y, bueno, y ahora tengo la posibilidad de tenerlo y, bueno, así que lo estamos probando y hasta ahora anda muy bien. Así que en tema de canales, bueno, todo un espectáculo, invito a la gente a que se anime y, bueno, que lo instalen. La verdad que un servicio necesitado en barrio Pueblo Viejo, ¿no? Digo, esto creo que va a solucionar, recién me contabas lo de internet, lo de la televisión también, para mejorar un poco la imagen, digo, es algo que el barrio Pueblo Viejo lo necesitaba, ¿no? Sí, 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 hasta ahora, bueno, hacía falta un cambio y, bueno, de a poco y con mucho esfuerzo yo creo que va llegando todo a su lugar. Seguro. Y, bueno, es el tema, hay que probar y seguir probando, si funciona todo bien, pero hasta ahora está todo ok. Bueno, a que lo disfrute, ¿eh? Bueno, gracias, ¿no?